Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en donde les voy a explicar cómo hacer un extraordinario resumen. Así que comenzamos. Este video está dividido en tres partes. La primera parte vamos a ver qué es un resumen, cuáles son sus principales características. En el segundo veremos un formato para elaborar el resumen y en tercera instancia, como siempre lo hemos hecho, un ejemplo para que ustedes sepan cómo quedaría un resumen tomando en consideración todo lo que son los tips que les voy a mencionar. En primer lugar preguntamos qué es un resumen. Un resumen es un escrito que va a sintetizar las ideas principales o tesis centrales de un texto. ¿Cuál es la extensión que debe tener un resumen? Este puede variar. Normalmente se establece que sea entre un 20 y 30 por ciento del texto original, pero también dependerá de las instrucciones, recomendaciones que te dé tu maestro o la institución donde tú estés elaborando ese trabajo. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir uno para realizar un resumen? Lo primero que tenemos que realizar nosotros es una lectura rápida en donde podamos identificar los siguientes puntos. Cuando nosotros hagamos esta lectura rápida, aquí les puse a ustedes un ejemplo, es un ensayo en donde vamos a tratar de hacer un resumen de este ensayo que tiene siete cuartillas, por lo tanto será un resumen bastante breve y a ustedes lo aplicarán al texto que ustedes estén resumiendo. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos esta lectura rápida es identificar la estructura de ese texto que nosotros vamos a resumir. ¿Qué significa la estructura? Las partes que componen este texto. Entonces empezamos, vean aquí, sería la introducción como el primer punto que nosotros identificamos. Después vamos a ver que tiene lo que sería ya el desarrollo propiamente del ensayo y el primer tema importante es el de marketing junto con sus subtemas como por ejemplo definición y objetivos, función, obviamente estamos hablando del marketing y después el tema número dos es el plan de marketing junto con su definición que son sus subtemas, elaboración, el número tres es la tercer parte digamos del desarrollo, la mezcla de mercadotecnia, su definición, los elementos que la componen y finalmente llegamos a otra parte del trabajo que sería la conclusión. Recuerden que normalmente un ensayo se compone de una introducción, el desarrollo, las conclusiones y también obviamente las referencias que se utilizan en un trabajo. Entonces nosotros ahí detectamos las cuatro partes en las que está compuesto este ensayo. Esta primera lectura rápida nos da una idea de la estructura de ese trabajo, es lo primero que tendrían que hacer. El segundo paso que vamos a realizar para elaborar este resumen será hacer una lectura minuciosa, es decir, una lectura más reflexiva. Cuando nosotros estemos realizando esta lectura lo que vamos a hacer inmediatamente sería subrayar las ideas centrales o la tesis centrales de este trabajo. Ahora bien, no solamente basta con que nosotros subrayemos las ideas, sino que debemos saber qué ideas son las que nosotros vamos a subrayar, qué elementos debemos encontrar dentro del trabajo, para lo cual les he establecido la siguiente estructura. Las ideas centrales o las tesis centrales dentro del trabajo las tenemos que localizar siguiendo esta estructura que las comparto a todos ustedes. Cuando empiecen a subrayar un texto, independientemente del tamaño del texto o del tipo de texto, todos tienen para empezar lo siguiente, un objetivo, el objetivo de ese trabajo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que identificar es cuál es el propósito que el propio autor señala del texto. Si se dan cuenta, son lo que nosotros vamos a subrayar, que vamos a localizar, pero a su vez es básicamente la estructura del resumen que nosotros vamos a elaborar. Nosotros podemos vaciar en estos cuadros que les acabo de mencionar ese tipo de elementos y con eso tendríamos elaborado el resumen. Entonces hay que identificar en primera instancia el objetivo de ese trabajo. Segunda, hay que localizar, si nos es posible, la metodología empleada por el autor. Hay algunos autores que señalan qué tipo de investigación realizaron, documental, explicando qué tipo de fuentes consultaron. También hacen alusión a la investigación de campo, a cuál fue su población de estudios, se aplicaron técnicas o instrumentos de investigación para llevar a cabo todo su trabajo. Entonces, si existe esa explicación, esa metodología empleada, bueno, entonces también nosotros podemos ahí, digamos, señalar o subrayar esas ideas para luego colocarlas en este apartado. Después viene el tercer punto, los argumentos utilizados. Dentro del desarrollo del trabajo encontramos que el autor hace alusión a otros autores, pero aquí es importante señalar que si bien podemos subrayar las citas que el autor hace para, digamos, reforzar sus argumentos, es muy importante que nosotros subrayemos las ideas que el propio autor establece. A partir de la reflexión de otros autores, de datos estadísticos, etcétera, lo que será importante aquí es que nosotros veamos cuál es la definición de los conceptos desde la óptica del propio autor. Recuerden que nosotros estamos pasando las ideas centrales del texto, pero también la forma de pensar de ese autor y, por lo tanto, si tú subrayas lo que el autor de alguna manera cita de otro autor para reforzar su idea, digamos, de alguna manera estamos haciendo un resumen de forma indirecta. Tenemos que buscar las definiciones que el autor haga, las afirmaciones o refutaciones o negaciones que el autor haga o conclusiones que el autor haga sobre X tema, es importante identificarlas. Y por último, por supuesto, a partir del objetivo que el autor se plantea, incluso si hay hipótesis o preguntas que el mismo señala en el texto, vamos a llegar al último apartado, que serán identificar las conclusiones. ¿A qué conclusiones llegó el autor con respecto a su propósito, a su meta, su objetivo, a las preguntas que él se planteó? Y entonces, bueno, ese será otro punto importante, un elemento fundamental que nosotros debemos subrayar sin que subrayemos todas las conclusiones. Vamos con las conclusiones como más elementales, más esenciales, más fundamentales que nosotros localicemos a partir del objetivo y de la hipótesis que, si es que la hay en el trabajo o preguntas que él se haya hecho, ¿no? A partir de eso subrayamos estas conclusiones. Considerando la estructura que acabamos de ver y cuando vayamos a hacer esta lectura reflexiva, entonces lo primero que tenemos que ver sería dónde está el objetivo, cuál es el objetivo de este trabajo. Si nosotros empezamos a leer este texto que les puse como ejemplo, podemos ver que en el segundo párrafo el autor señala, dice, a partir de lo anterior, el trabajo plantea la siguiente pregunta de investigación. Entonces, aquí tenemos lo que sería la pregunta que él se hace, por lo que más adelante dice, por lo que el objetivo de este trabajo es realizar precisiones conceptuales sobre la mezcla de mercadotecnia y cómo debe ser llevada a las organizaciones y a la vida misma de cada individuo. Por lo tanto, aquí tendríamos el caso del objetivo y es lo que tendríamos que subrayar como el objetivo central. Un aspecto muy importante, recomendaciones que yo les puedo señalar, si tú lo estás haciendo aquí en la computadora, además de subrayarlo, o lo puedes tú, si quieres, irlo marcando, que es lo que tú vas a pasar y si no, si lo tienes algo impreso, lo puedes ir subrayando y a un costado ponerle una pequeña nota señalando qué es el objetivo. Mucha gente pone ahí un pequeño sticker, pone una pequeña nota simplemente en una flecha y escribe. Entonces, de alguna forma, eso nos va a permitir a nosotros saber que aquí se encuentra el objetivo. Ir teniendo estos puntos ya establecidos para después nada más copiarlos y pegarlos en nuestra estructura. Nos vamos un poquito más abajo y nos damos cuenta que como tal, después de ahí termina la introducción, es muy breve, no es ni de una cuartilla, señala cómo está estructurado el trabajo. Como tal, no existe la metodología, pero sí señala cómo está estructurado este apartado. Entonces, para nosotros también es importante señalar en el resumen cómo lo ha estructurado. Entonces, aquí dice que en el primero se hacen precisiones teóricos y conceptuales del tema de investigación y en este caso, después dice que en el segundo son las mismas conclusiones de este trabajo. Aquí en el caso de la primera parte, digamos, del trabajo dice que se define lo que es el marketing, así como los objetivos y función de este. Entonces, todos esos puntos nosotros lo vamos a utilizar para después pasarlo a nuestro resumen. Entonces, lo pueden ir marcando así o, como les dije, con una nota a un costado. Aquí podemos poner lo que sería estructura del trabajo, las partes del trabajo. Después, como tal, vamos al desarrollo del estudio y en este caso vemos que ya habla sobre el marketing. Aquí, este caso del marketing es muy importante, que es el primer tema que aborda. Pero si leemos todo este párrafo, en este sentido vamos a ver que hace alusión a una definición a partir de autores. Como les mencioné anteriormente, es importante que cuando hagamos un resumen, no necesariamente es una recomendación, pongamos las citas que utiliza el autor, sino que busquemos cuál es la definición de él. Si aquí habla de definición a objetivos del marketing, tenemos que ver que una vez que el autor ha utilizado a estos autores, ¿a qué conclusión o más bien a qué definición llega él de este concepto? Y entonces vamos a ver que más adelante él llega a la conclusión de que la teoría y práctica clásica del marketing se ha centrado fundamentalmente en ofrecer las claves necesarias para que la empresa desarrolle intercambios con sus clientes. Si se percatan, es como lo que él entiende de todos estos autores que anteriormente mencionó y por lo tanto este, volvemos a decirlo, es la definición que él acuña o que en este caso él establece en su trabajo. Ya no es necesario subrayar todas las definiciones anteriores. Recuerden, estamos buscando la opinión del autor. Entonces así lo podremos hacer y así podremos seguir haciendo todo el resto de los puntos hasta llegar a lo que serían las conclusiones. Llegamos a las conclusiones y vemos que es muy breve. Prácticamente lo sintetiza en un párrafo. Entonces hay expresiones o palabras que creo que están de más que no es necesario, digamos, subrayar para luego pasarlas al resumen. Por ejemplo, dice cómo se puede apreciar a lo largo del trabajo. Es una breve introducción. Dice la mezcla de mercadotecnia es un elemento primordial en el plan de mercadotecnia de una empresa. En otras palabras, el éxito de una empresa. Entonces a esto que vemos aquí lo podemos subrayar como un aspecto importante. Y si atrás este planteamiento reside una idea fundamental. La función de marketing no persigue la venta de lo que fabrica la empresa, sino al contrario la fabricación de lo que sea capaz de vender. Entonces vemos que como concluye esto de la función del marketing, pues lo subrayamos nada más. Esto exige pues averiguar primero qué se puede vender para que coincida con los gustos de los clientes para entonces conseguir y crear una respuesta coherente. Y yo aquí se los dejo a su consideración. Al final decidimos si se coloca como dentro del resumen que nosotros vamos a hacer. Entonces una vez que tú tengas todos estos puntos que estás subrayando, las ideas centrales de lo que el autor señala, entonces ya podemos vaciarlo dentro del formato que yo les di anteriormente. Entonces estando ya en estructura del resumen estos puntos que yo les mencioné, estos cuadros dice señalar el objetivo del trabajo. Entonces aquí vamos a colocar cuál es el objetivo de este estudio. Una vez que tú lo has copiado lo puedes pegar dentro de este cuadro y ya nos quedaría este punto. Entonces ya nada más aquí le damos si quieren formato y ponemos entonces que el objetivo de este trabajo. Aquí si quieren puede hacer alguna modificación muy breve con la intención precisamente de que tenga coherencia. Después vamos con la metodología empleada. Como tal no señala la metodología, pero recuerden que estableció lo que sería la estructura del trabajo. Y vemos que aquí ponemos el estudio se estructuran dos apartados. En el primero se hacen precisiones teóricos y conceptuales del tema investigación. En primera instancia se define lo que es de marketing, así como los objetivos y función de este. Seguido se analiza lo que es la mezcla de mercaductenia y sus elementos constitutivos. El segundo apartado son las conclusiones de este. Y vemos que ya tenemos lo que sería el segundo punto. En el tercer punto son los argumentos utilizados. Eso ya parte del desarrollo del trabajo. Entonces hay que colocar aquí también lo que nosotros subrayamos dentro del contenido del trabajo. Y bien, así nos quedaría con respecto a el primer tema que nosotros vimos. Si se dan cuenta, hablamos de que la teoría y la práctica clásica del marketing se ha centrado. Y bueno, tal la definición o lo que él entiende por lo que es precisamente el marketing. Y con respecto a lo que es la función de este, eliminando algunos puntos que nos subrayamos. Y entonces aquí le vamos a dar coherencia. Podemos utilizar algunas frases o expresiones que no sean muy amplias, simplemente nada más para conectar. Digamos, darle sentido a los párrafos, los famosos conectores. Estas frases que nos van a servir precisamente para darle esta coherencia, esta lógica al trabajo. Lo pueden utilizar al principio del párrafo, señalando, por lo tanto, ¿no? El autor señala que... Entonces aquí... Y así nos quedaría. Y finalmente nos vamos a lo que serían las conclusiones. Y así nos quedó lo que sería la conclusión. La mezcla de mercado de opinión es un elemento primordial en el plan de mercado de opinión de una empresa. En otras palabras, el éxito de una empresa. La función del marketing no presigue la venta de lo que fabrica la empresa, sino al contrario, la fabricación de lo que sea capaz de vender. Entonces esto es lo que nos queda en la conclusión. Y vean, aquí ya tenemos básicamente lo que sería nuestro resumen, por supuesto, en el argumento. Me faltó ampliar todos los demás temas que abordó más adelante. Pero si se dan cuenta, básicamente nos podría salir fácilmente unas dos a dos y media cuartillas, que serían como el promedio más o menos que tendría en función de lo que mencionamos al principio de este vídeo. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este vídeo haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el vídeo, dejar todos sus comentarios y activar la campanita, notificación. Hasta la próxima.